Muy buenos días mi gente, por aquí estamos una vez más para traerles lo que son mi pronótico y la base revelativa para hoy lunes 10, 8 del 2020 pero antes que nada vamos a dar un saludo a toda mi gente de Costa Rica, Nicaragua la República Dominicana, Chile, Panamá, Cuba, Honduras los Estados Unidos y todo lo que nos escuchan por esta plataforma por aquí estamos una vez más nada, los premios ya para la República Dominicana se quedaron en segunda tuvieron dos en segunda y una en tercera y el otro se fue un poquito lejos para allá, para Florida Florida de la noche en Florida de la noche cayó el 75 93 en segunda en la Aloteca y 16 en la Gánama en segunda vibración 7 para mañana 0, 7, 70 pareja fuerte el 7, 7 que está ahí en la formación de la base 7, 7 así mismo tal vez el 75, 5, 7 mi gente de Costa Rica Nicaragua siempre hay que observar como le digo siempre observen, observen en la base estaba en la base estaba el 16 convertido como 9, 1 tercer número 16, 6, 1 lo voy a poner vamos a ponerlo de este lado porque era en la base que estaba estaba el 16 y estaba el 86 también 16, 6, 1 número con 1 se vira por aquí por mi pronóstico estaba el 75 de primero esta explicación es para la gente de Costa Rica Nicaragua y Honduras si ustedes observan y ven que los números que le estoy dando aquí los de Honduras Costa Rica, Honduras y Nicaragua no están cayendo y yo le he dicho que los números de la base no tienen lotería ni tienen países que es para jugar para toda parte que tienen que hacer pues jueguen los de la base si estos no están cayendo como ustedes se dan cuenta de eso observando ustedes observan lo que está sucediendo para Nicaragua 61 y para Costa Rica 16 Nicaragua 86 también Nica y Nica dos premios en Nicaragua y uno en Costa Rica y este en Honduras y este en Honduras también cayó en Florida no importa donde yo ponga el número lo que tienen que ver es que esté en la base o que los números de la base aparecen en cualquier parte sea Costa Rica Nicaragua donde quiera que haya lotería siempre observen vamos a borrar esto aquí eh A la que me dejó el comentario Quería responderle por aquí Sobre Estaban hablando que Me estaba robando los números de Mervin Antes que nada un saludo Un saludo grande para Mervin allá En República Dominicana Saludo para mi maestro Agustín de Paula Antes que nada Cuando uno va a hablar algo primero Tiene que tener base señores Para no ofender a la demás persona Ya que alguien me dejó un comentario Dice que yo me estaba robando los números de Mervin Quería decirle que Si yo me sé esto es porque él me lo enseñó Una cosa es Que te enseñen Otra es que usted robe Nadie sabe esto Si no hay por qué se lo enseñen Así que no hay necesidad de eso Vámonos con lo que son mis pronóticos Me voy con 5225 6776 Y el 6336 Y el 6336 Vámonos con la base Vámonos con la base Me voy con el 2332 6556 Perdón 6556 Y el 7337 Están todos en la base Estos números Están los 6 números Están en la base 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 Vámonos para Costa Rica Costa Rica me voy con el 8338 0660 07337 Nicaragua voy con el 11 41 6006 Honduras Con el 23 62 62 26 Y 50 05 Par de números peligrosos Par de números con 6 Ustedes saben que esos números con 6 les gustan salir convertidos Así que ya ustedes saben si alguno lo quiere hacer Por ejemplo este es el 39 Este es el 79 convertido Y este es el 59 Aunque a mi no me llama mucho la atención convertirlo Hoy no me llama mucho la atención convertirlo Hoy no me llama mucho la atención convertirlo 67 67 11 6513 2363 5796 5796 5796 52 17 52 57 58 58 58 58 59 60 60 Combinación de cuatro para cualquier lotería Lotería de Córdoba Super Combo Palé para República Dominicana Y combinación de tres 619 077 161 y el 251 Repito 619 077 161 y el 251 La base ¿Cómo se calcula? 7 37 71 1773 71 12 27 76 65 57 32 3 1 5 1 61 61 Super Mercado 16 61 Mucho ojo con la pareja de 7 Y ese 62 Está como número solo ahí 62 y par de 7 Vamos a jugar un par de así mismo 62 par de 7 Así que ya ustedes saben, compartan el video, denle like y hasta un próximo y hasta un próximo Un próximo Gracias por ver el video.